¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día? Este es el análisis técnico de los principales índices bursátiles para este día, martes 2 de julio de 2019. Comenzamos con los futuros del índice Dow Jones que cotizan a 26.671 puntos, totalmente lateralizada la tendencia, pese a que ofreció un buen movimiento alcista en la apertura del día lunes, pierde fuerza ahora de acuerdo a lo que marcan los indicadores principales, buscando los principales soportes que aparecen en 26.530 y 26.425 puntos los mínimos del día jueves pasado al alza, 26.815. Luego los máximos históricos que tocó el día 3 de octubre pasado en 26.960 puntos, ya por encima y lejos del nivel actual, 27.125 puntos. En tanto, el S&P 500 cotiza 2.959 puntos, nuevo máximo histórico de los futuros que tocó en la apertura del día lunes en 2.976 puntos, al cual sigue 2.987 y 3.000 puntos para lo que queda del día a la baja, esta cobertura de gap que ya tuvo lugar en las últimas horas del día lunes en 2.950 puntos, luego 2.932 y 2.912 puntos, esta zona de máximos y de mínimos de los últimos días del mes de julio. Los indicadores comienzan a ofrecer señales a la baja para lo que queda del día. El quiebre de 2.950 puntos podría justamente generar un movimiento favorable o desfavorable, mejor dicho, para el índice en las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza 7.745 puntos, una tendencia también lateral con un sesgo alcista en el gráfico de 4 horas, con un gap que no cubrió en 7.698 puntos los máximos del día viernes y que no pudo tomar todavía a la baja el índice en las últimas horas, más abajo 7.588 y 7.508 puntos, esta zona de mínimos y máximos de la segunda semana del mes de julio. El alza 7.852, 7.923, 7.995 puntos, hay que acotar que 7.850 son estos máximos del día 2 de mayo pasado, que no pudo superar todavía y al quiebre del mismo cambiaría este sesgo que se perfila a la baja en dirección alcista. Dos indicadores con alguna señal de agotamiento en el movimiento al alza, lo cual sugiere que primero va a haber una cobertura del gap y después una caída adicional del índice en la sesión del día martes. Señores, como siempre tengan todos una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana miércoles.